Bueno, este es mi primer largometrán y ha sido un proyecto que he tenido que estar pendiente de diferentes cosas porque ha sido desarrollado en medio de la pandemia y bueno, no hemos podido estar intercambiando mucho directamente los especialistas. También nos hemos podido reunir poco, hemos estado trabajando a través de las redes, de WhatsApp sobre todo. Esto ha hecho que el trabajo sea un poco diferente en ese sentido en cuanto al tema de la edición. Es la primera vez que me sucede, pero bueno, hasta ahora ha ido fluyendo bien. Pienso que es muy importante el tema que está abordando. Es un acercamiento al tema, plantearlo, presentárselo al público, que ilustre desde algún aspecto las realidades que existen, que hay que verlas, visibilizarlas. El material a lo largo de todo lo que va narrando pues tiene diferentes momentos con diferentes tensión dramática donde ocurren cosas distintas, desde escenas más cotidianas de pláticas entre amigos, tal, a escenas de más actividad, violencia, pues ocurre un secuestro. Y entonces, bueno, eso ha sido diferentes cosas que hemos tenido que manejar desde un punto de vista de ritmo. Y bueno, pienso que en general la película tiene un ritmo bastante arriba, las escenas se van sucediendo con bastante dinamismo. Es una película que se muestra con una visualidad y pues desde la forma en que fue concebida, es bastante dinámica. El trabajo me ha gustado mucho, veo el resultado que va quedando, que está bastante bien, yo estoy contenta. Siempre uno piensa que hay más cosas que se pueden hacer, que bueno, que se le pueden agregar más. Es decir, yo creo que uno nunca está satisfecho, eso se dice siempre. Porque bueno, uno si lo ve críticamente, que es como uno debe abordar los trabajos siempre, siempre hay aspectos que uno puede mejorar. Cha-cha.